Les presentamos las noticias de hoy miércoles 26 de julio. Precaución por accidente en el kilómetro 145 de la ruta interamericana que dejó un muerto y un herido. Los bomberos municipales departamentales informan que una persona murió y otra resultó herida en el kilómetro 145 de la ruta interamericana. El percance se registró cuando un camión chocó con una plataforma. La persona herida fue trasladada a un centro asistencial en solo la... Capturan en Jalapa a una mujer que llevaba bolsas con marihuana dentro de cajas de comida rápida. Una mujer de 42 años fue detenida en la segunda avenida y tercera calle de la zona 2 de Jalapa. Pro agentes de la Policía Nacional Civil luego de que llevara bolsas con marihuana dentro de cajas de comida rápida. Según informaron las autoridades en sus redes sociales. Autoridades encuentran una pistola, tolvas y municiones en pick-up abandonado en Alta Verapaz. Una pistola, 6 tolvas y más de 150 municiones fueron encontradas por policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica. En un pick-up abandonado en el barrio El Crucero Zona 3 de Santa Catalina, La Tinta, Alta Verapaz. De acuerdo a la información proporcionada por la Policía Nacional Civil, además del armamento. Las autoridades también encontraron dos celulares, una laptop, tres discos duros, una tablet y otros accesorios para computadora. Aumenta a 31 el número de muertos en masacre en cárcel de Ecuador. La cifra de reclusos muertos en la penitenciaría de Guayaquil en suroeste de Ecuador subió de 18 a 31. Informó la Fiscalía tras cuatro días de sangrientos enfrentamientos. Se eleva a 31 el número de fallecidos y a 14 el de heridos. Tras los enfrentamientos registrados desde el sábado al interior de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Señaló la Fiscalía en la red social Twitter. Capturan a presuntos coyotes que trasladaban a 176 migrantes en Guilapa. La Policía Nacional Civil capturó a presuntos coyotes que iban a bordo de tres autobuses y un automóvil en la aldea Los Esclavos, Guilapa, Santa Rosa. Ya que movilizaban a 176 migrantes originarios de África, Ecuador y Cuba. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalencetv y Radio Fé-Log.